Vamos, vamos a conocer las actividades que se están desarrollando de los Juegos Nacionales en la provincia Hermanas Mirabal. Vamos al municipio de Salcedo y vamos al municipio de Tenares. De verdad que una provincia que se ha caracterizado por el desarrollo de sus comunitarios es una provincia llena de mucha cultura, mucha solidaridad, pero sobre todo también una provincia que se ha destacado con exigencias populares. Mucha gente dice que eso son conflictos, pero no, son también demandas que ellos han hecho por años y que han ido logrando su desarrollo y el hacer florecer a esta provincia del centro de la isla, o sea, del Cibao, pero del centro de la isla, en el Cibao Central. Nosotros tenemos nuestras expectativas y esperamos satisfacerlas. Así que vamos, vamos hacia la provincia Hermanas Mirabal. Vamos a Salcedo. Provincia Hermanas Mirabal Anteriormente, provincia Salcedo Es una de las 32 provincias de la República Dominicana situada en el centro norte del país. Limita al norte y oeste con la provincia Espaillat, al este con la provincia Duarte y al sur con la Vega. Tiene a Salcedo como municipio cabecera y Tenares como capital económica provincial. Fue creada con el nombre de Salcedo el 3 de marzo del 1952, entrando en vigencia el 16 de agosto del mismo año. En noviembre del 2007, se cambió el nombre por el actual de Hermanas Mirabal en honor a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, oriundas de la localidad Ojo de Agua Salcedo, quienes fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre del 1960. Y cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Jorge Minaya Contreras Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física INEFI Ex Ministro de la Juventud de República Dominicana Primer Director Ejecutivo del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana PLD Vamos, pero vamos a disfrutar hoy de este maravilloso parque, Tenares. Señores, el municipio de Tenares, que paradójicamente muchos de sus municipios se identifican o se identificaban anteriormente con San Francisco de Macorís, pero pertenece a la provincia hoy, Hermanas Mirabal, Salcedo. La belleza de este parque, miren, la limpieza, la arbolización que tiene y de verdad que es un espectáculo. En este momento vamos a compartir con Jorge Minaya, quien viene aquí, director del INEFI, pero un hombre oriundo de aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, bien, encantado de tenerte en mi municipio y en mi provincia. Gracias. Somos prácticamente compueblanos, porque yo también tengo raíces aquí, principalmente en Salcedo. Mi padre es de los Ureña, de ahí, de Salcedo. Muy bien, muy bien. O sea que nuestro sentimiento y nuestra sangre pertenece también. Pues bienvenido a tu provincia. Gracias, gracias. Mira, Jorge, realmente estoy destacando lo que es la condición de este parque, lo bien organizadito que está, lo bien tratado. Aquí inauguramos hace tres días lo que es el encendido de las luces navideñas. O sea que en la noche vas a encontrar esto mucho más lindo, porque está todo adornado con luces de Navidad y, pues, decorado con un pesebre gigante que está muy bien. Y esto se hizo hace una semana con un evento especial donde había orquestas. Y nosotros colaboramos frecuentemente con todo lo que se hace en el municipio. Veo la glorieta también, algo que... Así es. Pero, mira, eso son cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad también, sí. Está equipado con cámaras de seguridad y Wi-Fi. ¡Ay! O sea que está moderno. Muy moderno. Digo, Tenares siempre fue muy moderno. Yo recuerdo cuando, en el año 1989, veníamos a Salcedo a compartir en la familia. Sin embargo, vinimos aquí a Tenares, a la discoteca HD, que era la discoteca, el boom del momento. Nosotros vinimos sábado y la habían inaugurado un jueves. Creo que fue con Sergio Vargas que la inauguraron. Con muchas décadas fue quizá el centro de entretenimiento más grande que había. ¿Y hoy qué tiene Tenares como ambiente? Es una de las más grandes de la región. Ok. Está tanto en Villa Tapia como aquí en Tenares. Este es el pesebre. Nosotros decimos que la Navidad tiene como característica la alegría y también saca la nostalgia. Claro, así es. Sí, así es. Pero de verdad... Conmemoración también del nacimiento de Jesús. Del niño Jesús. Trajo esperanza. Y hablando del niño Jesús, era la iglesia. Esta iglesia, ¿cómo se llama, Jorge? Esta es la iglesia municipal de aquí. Aquí me bauticé yo. Tiene que realmente nos enaltecen. Bueno, vamos a caminar y vamos a... Estamos en los juegos nacionales. Nacionales. Desde el año 2006 no se preparaban los juegos. Sí, esto es un gran logro del ministro Danilo Díaz porque es un rescate y nosotros los habitantes de aquí, de la provincia de Mana Mirabal, pues nos sentimos un compromiso doble porque estamos en los juegos que están en nuestra casa, pero también en los juegos que son el rescate de los juegos nacionales, de la edición. Y para nosotros que se puedan hacer bien y que puedan continuarse es muy importante. De acuerdo. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el inicio. Ya tenemos un año y pico trabajando los juegos. En el caso mío, me tocó presidir la comisión de voluntarios y trabajamos con más de 1200 voluntarios que están ahora mismo trabajando en los juegos, que están sirviendo de los recursos humanos que le da soporte a todo el área de los juegos. Bueno, vamos a ver en todas partes. Vamos a las instalaciones de esos juegos. Acompáñanos. Acompáñanos. Aquí vamos al polideportivo. A dar la vuelta aquí en el parque. Ok. Estamos aquí detrás. ¿Qué tipo de eventos se va a estar celebrando? O sea, ¿cuáles son las en el polideportivo que tenemos ahí? Aquí tenemos fútbol sala, aquí se va a jugar badminton, se va a jugar baloncesto y se va a jugar voleibol. Ok. Es muy probable porque lo que estábamos viendo ayer cuando pasamos era fútbol sala, que hoy esté continuando el fútbol sala. Pero en este tipo de eventos, aunque el evento lleva 10 días, es del 6 al 16, hay deportes que se practican durante 2, durante 3 días, se retiran los atletas y vienen otras disciplinas. O sea que no todos los días se están jugando los mismos, porque son de ciclo corto que se trabajan. Ok. De muerte súbita prácticamente, los equipos que van perdiendo se van eliminando. Sí, porque es un evento corto. Es nacional, todas las provincias participan y entonces son muchos equipos de cada deporte, de cada disciplina. Son 25 disciplinas. Entonces son 30 equipos. Y usted se imagina, de cada provincia, de 32 provincias, 25 disciplinas. Son unas delegaciones amplias. Sí, una delegación. Pero vino en la inauguración que había delegaciones de otros países. No, son dominicanos, pero sí vienen representando áreas que se abrieron nuevas, como el área de Europa, en esta ocasión, la estrategia del ministro de Educación, del ministro de Deportes, Danilo Díaz Suárez, pues poder integrar el deportista dominicano que vive en el exterior. Porque al final de cuentas, los deportistas dominicanos tienen un sentimiento por la dominicanidad y cuando van a representar un país a nivel de selección, aunque tengan dos nacionalidades, eligen la dominicana. En el caso de Cardano, por ejemplo, en la NBA. En el caso de Félix Sánchez. Claro, Félix Sánchez también. Cuando le correspondió. Exacto. Eligió la dominicanidad. Exacto, así es. Esta estrategia busca que los muchachos que son atletas dominicanos, que viven fuera, ya estén identificados con la patria, hayan venido al país, hayan jugado con los deportistas dominicanos, y entonces se abrieron zonas, tanto en Europa como en Estados Unidos y el área del Caribe. Este es el centro. Este es el polideportivo. ¿Podríamos pararnos aquí? Sí, podemos pararnos aquí. Y ahí vamos a ver el fútbol sala, que ya se está. Se ha desarrollado mucho esa disciplina. Sí, es una modalidad que ayuda a los centros pequeños. Sí, se utiliza mucho menos espacio físico que el tema del béisbol. Y algo de juegos con características muy diferentes, pero realmente aglutina y se ha ido desarrollando muy bien. Claro, así es. Vamos, vamos a ver. Mucho de Europa jugando con los muchachos del 6. Una oportunidad para conocerse, compartir, ver el nivel de cada quien. Estos son dominicanos que residen en el exterior. Son de dos nacionalidades. Muy interesante, sobre todo, ya el avance que ellos tienen a nivel de Europa con el desarrollo de este tipo de juegos. Ya aquí pudimos ver parte de lo que veníamos hablando con respecto a la importancia de la apertura de los juegos hacia el exterior. Tanto la comunidad del Caribe, los hombres que viven en Puerto Rico, en listas del Caribe, tienen una zona para ellos. En Europa tienen una zona y Estados Unidos tienen otra zona. Y entonces representación de cada uno de esas zonas como si fuera una provincia. Es interesante por lo que te decía. El desarrollo que ellos tienen en esa disciplina nos nutre a nosotros y nos ayuda. Porque realmente, en el caso del fútbol, aunque sea futsal, que es de sala, ellos tienen ya una experiencia superior. Sí, pero no solamente futsal. Se está jugando el fútbol once también. Se está jugando baloncesto. O sea, el fútbol once, que es el de campo. El de campo. También se está jugando. Se está jugando baloncesto tanto tres por tres como baloncesto normal. Y otros deportes, por ejemplo, que en Estados Unidos, el béisbol, que está muy adelantado. Y el mismo, el básquetbol. Así es, natación. Y otros deportes que son muy adelantados en otros países. Y eso hemos hecho, como tú bien decía, Fabio. Están importando su experiencia en disciplina que otros países están más desarrollados que nosotros. Sí. Fue una buena idea. Y es algo que, en su momento, dará sus frutos por el país. Primero verá una vinculación y luego también un desarrollo de esas disciplinas. Y es prácticamente ya una generación nueva la que está ahora mismo participando. Porque al tener doce años que no se hacían los juegos, pues ahí había un bache. Que simplemente, bueno, el caso de Monteplata. Fíjate lo que fue el desarrollo de Monteplata. Con el caso de Luguelín, de su hermano y de también Gabriel Mercedes. O sea, son medallas olímpicas. Mira, Jorge, yo soy de los abanderados a que el gobierno apoye. A que realmente se distribuya el presupuesto a nivel nacional. Que las comunidades sientan el desarrollo. Ahora, también soy de los que pide disciplina. Disciplina. No es porque sean recursos del Estado. Es que lo vamos a votar y lo vamos a luego a olvidarnos. Pasaron los juegos y ya no hay quien, no hay dolientes. No. Las comunidades tienen que ser responsables. Y en eso la alcaldía, la gobernación y toda la sociedad tiene que involucrarse. Realmente, en ese sentido, yo creo que ustedes también, como gestores y protagonistas principales de estos juegos, tienen que hacer ver esa voluntad. Así que, a nosotros nos da pena, cuando pasan los eventos y luego uno ve los desiertos. O sea que, esto no es nada más gastar los presupuestos. Es que, ya esta comunidad se benefició, pues vamos a tener la oportunidad de hacerlo en otro lugar. Pero de que aquí se sigan desarrollando. Y sigan teniendo lugares donde ejercitarse y crecer. Claro, claro. Por eso es importante que se hagan los juegos. Porque los juegos nacionales son una culminación de una secuencia que viene desde juegos municipales, juegos provinciales. Y las instalaciones en esta época no se estaban usando todas. Porque este proceso no se estaba dando. Al estar ahora ya retomándose lo que es el ciclo deportivo. El INEFI haber rescatado los juegos escolares. Y el Ministerio de Deportes haber rescatado los juegos deportivos nacionales. Entonces ya, esas instalaciones se van a estar usando para todos. Se están usando para los juegos escolares, se están usando para los juegos nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es Montemplata que serán los próximos juegos escolares el año próximo. Todas las instalaciones que se hicieron para los juegos de Montemplata, que fueron los penúltimos anterior a esto. Se van a volver a recondicionar para usarse. Pero ya el año próximo nosotros estamos tratando de que los juegos del 20 sean en Santiago. Y los juegos nacionales también se están pidiendo lo que sean para el sur, para Asua y tal. Si se sigue la secuencia de que el ciclo deportivo no se vuelva a romper. Entonces este tema pasará al olvido el tema del desfuso. Porque toda la provincia van a tener que tener los muchachos jugando para competir. Los juegos escolares, los juegos nacionales. Es muy acertada la que tú dices. Las comunidades tienen que cuidar y usar las instalaciones. Y usarlas. Y usarlas, por lo que para eso se están haciendo. No esperar eventos especiales, sino seguir ya destacando. Y claro, siempre debe existir una motivación que debe venir de parte del Estado en su sentido. De preocuparse por el desarrollo de las comunidades. Pero, básicamente, las comunidades son las que deben de proteger y las que deben de cuidar esas instalaciones. Así es, así es. Ahora vamos a ir a Salcedo, al siguiente municipio. Al municipio. Al municipio de Salcedo. Donde yo se lo voy a entregar a un municipio de esa ciudad. Bienvenido a Almanza, que es el gobernador provincial. Mira Jorge, la verdad que agradecerte este recorrido que hemos hecho contigo. Y este apoyo a nuestro espacio. Para ayudarnos a destacar las cosas que uno entiende. Se debe conocer y la gente debe valorar de nuestro país. Y del ejercicio de las funciones públicas. Y también del acompañamiento de la ciudadanía. Yo quiero felicitarte. Darte las gracias por pensar en mí. Por incluirme en esta edición especial de Los Juegos. Y felicitarte por el trabajo que viene realizando. Me gustó mucho el concepto del programa. De destacar las cosas positivas que se están haciendo en el país. Y te aburro mejor. Te deseo todo el éxito del mundo. Y cuenta con un colaborador en la medida de mis posibilidades. Es muy lleno. No, gracias. Gracias, de verdad. Nosotros decimos que vamos. Vamos a ver. Vamos a conocer. Vamos a enseñar lo que se está haciendo. Y también vamos a pedir y a justificar con razones las exigencias ciudadanas. Claro. Porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho también de pedir cosas. Claro. Pero debemos ser justos y equilibrados. Así es. Totalmente. Te felicito, de verdad, por esa forma de pensar. Y por cómo va desarrollando tu programa. Gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Gracias. Al regreso. La gente ha mostrado conciencia de los beneficios de toda esta obra de infraestructura. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. LEMISOL, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. LEMISOL, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar LEMISOL, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre LEMISOL, nuestro mejor aliado. LEMISOL, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. LEMISOL, Higieniza, fresca y fresca. LEMISOL, Higieniza, fresca y fresca. LEMISOL, Higieniza, fresca y fresca. Buenos días, señor Fabio. Saludos, mi saludo, adelante. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Encantado, ¿cómo está usted? Estamos bien. Un placer para nosotros estar aquí en la provincia Hermanas Mirabal. Aunque para mí es difícil todavía decirle así. Yo sigo con mi salcedo. Pero ya no hemos ido acostumbrando. Lo primero no fue un poquito. No hemos ido acostumbrando porque nuestras heroínas que son nuestras. Eso nos han facilitado y el conocimiento de la historia nos han facilitado. Un vino adaptando a ellas. Identificando con ellas. Sí, sí, nos han identificado con ellas. Poco a poco, pero ya estamos. Veo que la provincia está de júbilo y de placer con estos Juegos Nacionales. Sí, esto ha sido grandioso. Y primero yo debo agradecer enormemente el gran apoyo que nos ha dado el señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, por toda esta, aparte de los Juegos, con toda esta obra que nos ha construido la provincia. Que nos ha permitido salir de los problemas que teníamos anteriormente. Que nos veíamos como una provincia de huelga y de problemas sociales. Gracias. Y entonces, con ese gran apoyo que nos ha dado el señor Presidente, todas las autoridades, todos unidos pueblos, todas las instituciones sociales, nos hemos unido y hemos comenzado a caminar con pasos seguros por el sendero del desarrollo. ¿Se ha identificado la comunidad con las obras y con la actividad? De una manera activa. Hemos sentido un entusiasmo único de la gente. Y la gente ha mostrado conciencia de los beneficios de toda esta obra de infraestructura. Y entonces, eso nos ha permitido dar una inauguración. Hay que destacar ese gran esfuerzo que ha hecho el Ministro con su equipo. El Ministro de Deporte, Danilo Díaz. Prácticamente, ha estado todo el tiempo aquí en nuestra provincia. Y entonces, todo eso, más el esfuerzo de todas las otras asociaciones de deporte, de todas las otras instituciones que han tenido que ver con esto, el Ayuntamiento, Gobernación, alguien que no podemos dejar de mencionar nunca acá. Porque es como decir, la bujía del motor de todo aquí, que es el doctor Jaime David Fernández Mirabal. Sigue siendo el hombre... Sigue siendo el hombre que... Que mueve los hilos. Que mueve todos los hilos acá. Entonces, este... Como usted podrá ver, todas las calles de nuestro pueblo, eh... Ya están asfaltadas. Este... Todas las instituciones que habían de deporte, todas las... Eh... Todas los... Los play, los multitudes... Todas las instalaciones deportivas. Todas las instalaciones van a quedar como si fueran nuevas. Que bueno. Sí. Y nosotros conociendo las características de ustedes como sociedad. O sea... De la comunidad de Salcedo. Que son protectores. Me imagino que serán instalaciones al servicio de la comunidad. Y que se preocuparán también por su mantenimiento y su conservación. Sí. Nosotros hemos estado hablando. Y... Y el ministro también está de acuerdo. En... Después de los juegos. Eh... Crear una especie de patronato. Y... Estas son las villas. Aquí veo las villas. Estas son las villas que... Serán entregadas a los atletas que... Que... Que alcancen primeros lugares. Los primeros lugares. Y después... Eh... Se beneficiarán... A las personas... A un costo... Que yo decía... Verán asimilarlo. Que les sea costo. De esos 625 millones de pesos... Eso quiero explicarles. Aparte del cacao. Del café. Que estamos reforestando. Para ellos se formaron... Unas 10 brigadas. Cada brigada de 12 personas. Entre mujeres y hombres. Pagándole a cada persona... 500 pesos diarios. Entonces... Al mismo tiempo... A esa persona... Le estamos arreglando su casita. Que son personas... Que viven en la patata... Con casita. Entonces... Le estamos dignificando... Eh... El gobierno dispuso... De unos 250... Arreglos de casita. O sea... De casita para arreglos. O sea... A través del INDI. Eh... Las hemos hecho directo... A través de agricultura. Ok. Si... Eh... Y al frente de eso... Está la oficina... De desarrollo provincial. Y... Es mi persona... Que está al frente... En la presidencia de... Del consejo de seguimiento... A ese proyecto. Entonces... Estamos... Estamos... Reparando... Dignificando... Como le llamamos nosotros... 250 casitas... Y principalmente... Esa gente... Que está trabajando... Que están en las brigadas... Sembrando... Café... Cacao... Plantas... Frutales... Maderables... Y guineos... De esos guineos... Que le llamamos... De media cepa... Que son los que se dan... Un poco... Los pequeños... Los pequeños... Los pequeños... Como le decimos... Entonces... Que la gente... No baje de la loma... Estaba abandonando... Acolchada... Fue más codones... Acá... La ciudad... Pues la otra... En el ayuntamiento... Eh... Segundo... Con... Con esa... Reforestación... Esa siempre... Estamos conservando... Las aguas... Las cuencas... De nuestro río... Que bastantes problemas... Que hemos tenido... Que se ha tenido aquí en Salcedo... Exactamente... Que no tuvo acueductos... Durante muchos años... Entonces... Estamos conservando... Dos cosas... El agua... Que es vital... Para nuestro... Para nuestro... Desenvolvimiento... Y estamos conservando... Que la gente... Se mantenga allá arriba... Pero al mismo tiempo... Con la construcción de la casita... La estamos dignificando... La vida... Porque... Eh... Viven mucho mejor... Eh... Y entonces... Estamos fortaleciendo... La economía... En esa zona... El tema de la salud... Del hospital de aquí... De Salcedo... Ah bueno... Ya se habilitó... Sí... Este... Aquí hace... Eh... Como tres meses también... Que se habilitó... Eh... Estuvieron las autoridades... De salud... Eso fue a raíz de la visita... Del presidente... Su director... Antes... Como un mes antes... Estuvo su director... Chanel... De las Rosas... Ok... Y entonces... Se equipó... La unidad de emergencia... Y el hospital... Con... Con utensilios de primera... ¿Qué tiempo fue que permaneció cerrado? En realidad... Cerrado... Cerrado... No estuvo... Sino... Eh... Con mucho deterioro... Con mucha precariedad... De precariedad... Exacto... Y entonces... En eso... En esos mismos tiempos... Bueno... Estaba en la construcción... De las unidades... De emergencia... Que gracias a Dios... Ya la tenemos... Y equipada con... Con... Equipos de primera... De primera punta... En términos... De terminología... Que bueno... Eh... Aparte... Que no quiero que se me quede... Allá arriba... En la parte alta... Está... Eh... El programa... De cien novillas... Eso... ¿Cómo se llama esa comunidad... Ahí en el Llano? Montellano... Montellano... Los Azules... Montellano... Hay que pasar por Montellano... Para subir allá... Para subir allá... Eso es un proyecto lindísimo... Porque oigan... Arreglarle la casita... Entonces vamos a conservar de Juana Núñez... Claro... Volverá el agua a Juana Núñez... Claro... Estamos en eso... Preservar... Eh... Las cuencas de esos ríos... Este... Arreglarle la casita a esa gente... Este... Que produzcan 500 pesos diarios... Es decir... Fortalecer la economía allá arriba... Este... Y a cada madre darle una novilla... Es decir... Es algo... Que usted participando de eso... Usted se siente contento... Feliz... Que se está... Haciendo un trabajo... Sí... Dignifica a la comunidad... De dignificación a la comunidad... Así que dignifica a la comunidad... Además... El... El municipio de Salcedo... Es muy comunitario... Es muy comunitario... Realmente... Nosotros que... Nuestros orígenes... Son... Eh... De aquí también... O sea... Nosotros... Nuestro padre es de Salcedo... Por eso usted ve que yo le... No... Eh... Nosotros somos de los Ureña... De ahí... De... De Montadito... De familia mía... Sí... Sí... Hermana Ureña... Así es... Mi abuela... Ureña... Apoyigo... Ureña... 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 Ajá... ¿Cómo se llamaba su abuela? Nenda... Nenda... Este... Fernanda Ureña... Ok... Ya no hay esa lucha... Lo último que nos faltaba... Era completar... Que ya estaba en uno por acá... En un 90%... ¿Usted quiere más allá, don Juan? Sí... Este... Anunciamos la... La liberación de los fondos... Para ellos... El falpo era que estaba liderando... Claro... Y ya nos reunimos con... Con... Con esa comunidad... De ahí... De ahí... De Rabuduro... Y entonces... Este... Con una comisión de IDAPA... Donde se anunciaba... La liberación de los fondos... Por parte de la... Contraloría... De 23 millones de pesos... Para terminar... Ese problema... Que... Que está... Hecho en un 90%... Entonces ya lo vamos a terminar en enero... Que bueno... Entonces decían ellos... A la misma gente de la comunidad... Bueno... Ya se acabó... Hacer... Porque ya se era el único problema... Que no quedaba... Y entonces... Con la visita del señor presidente... A la inauguración... Yo aproveché... Le dije... Bueno... Mi presidente... Dándole las gracias... Por toda la atención... Que nos había prestado... Nuestra provincia... Y entonces... Le digo... Presidente... Pues tengo... Aguito... Que pedirle todo... Y que... Digo... Ahora nos faltan los carrinos... Vecinales... Usted sabe que nuestra provincia... Es eminentemente agrícola... Y entonces... Nos quedan los... Me dijo que todo eso... Ahora si Dios quiere... A la entrada de este año... Vamos a resolver... De manera que... Este... Estamos contentos... Porque... Todo lo que hemos alcanzado... Y todavía el presidente... Nos dice que lo poco que nos falta... También se va a realizar... Bueno... Todavía le quedan dos años de gestión... Dos años... Entonces... Este... Eh... Nuevamente... Y aprovecho... Tengo que agradecer... Enormemente... En nombre de la provincia... Esta atención... Y este apoyo... Y esta inversión... Que en infraestructura... Ha hecho... Nuestro presidente... Licenciado Danilo Medina Salles... No... De verdad... Usted tiene una comunidad... Interesante... Por el grado de compromiso que asume... Pero una comunidad también que sabe exigir... Sí... Sabe exigir... O sea... Y... En lo que es la búsqueda de nuestro desarrollo... Nosotros... Hemos... Este... Hemos... Eh... Como decimos aquí en Canapul... Hemos echado mano a lo que tenemos... Nosotros hemos estado trabajando... Con... Lo histórico... Hemos trabajado... Tenemos una cultura rica... Hemos... Hemos creado aquí lo que es la ruta... De la pintura de los murales... Sí... Veo... Vemos los murales... Y hemos estado... También... En la parte alta... Tenemos unos balnearios... Lindísimos... ¿Qué destacan estos murales? Sí... Todo lo que es nuestra cultura aquí... En... En nuestro pueblo... Entonces hemos creado una ruta turística... Nosotros es... Somos la única provincia... Que tenemos... Un liceo científico... A nivel del país... Donde estamos preparando... Nuestros estudiantes... Los estudiantes sobresalientes... Los hemos estado preparando... En lo que son... Los aspectos científicos... En la matemática... En... En literatura... En... En todo lo que es... Todo lo que es... Todo lo que es... Todo lo que es... Y de verdad... Eh... Le agradecemos a usted... Que nos brindara este espacio... Y que nos apoyara... En conocer... Y destacar... Que se está haciendo... En la provincia de Hermanos Mirabal... Para nosotros sigue siendo... Salcedo... Algo que tengo que resaltar es... Que... 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 Decirle a usted... Y a todos los que nos apoyan por este medio... Eh... Aparte de... Además... De agradecer... Esta gran oportunidad... Que nos brindan... Para explicar... Lo que es lo que es nuestra provincia... Eh... Decirle que nosotros... Somos hasta privilegiados... Porque... Tenemos... Una de las mejores tierras... Del mundo... Así es... Y entonces eso nos permite tener... Una agricultura... Eh... Bastante buena... Muy estable... Muy estable... Muy estable... Muy estable... Eh... Agradezco enormemente... Esta gran oportunidad... Decirle que siempre... Eh... Estamos a la orden... Estamos al servicio... De... De todos nuestros conciudadanos... De todos los que nos visitan... Eh... Esa es... Nuestra gran tarea... Servirle a los demás... Y servimos con entusiasmo... Y con mucho gusto... Y siempre estamos a la orden... Bueno... Gracias... Nosotros vamos... Pero vamos a continuar... Conociendo y destacando... Lo que es la provincia... Hermana Mirabal... Municipio Salcedo... En este momento... Al regreso... Aquí está plasmada... Nuestra marca como provincia... Cada una de estas mariposas... Todas nuestras instituciones... Cuentan con el apoyo... Y dentro de sus consejos... Participan las autoridades locales... La empresa de generación... Hidroeléctrica Dominicana EGI... En temporada ciclónica... Recomienda... Tener agua potable almacenada... Alimentos enatados... Y botiquín de primeros auxilios... EGI... Líder... En energía limpia... Lemisol... El lavado femenino... Que por más de 30 años... Ha cuidado la higiene íntima de la mujer... Lemisol... Higieniza, refresca y protege la parte íntima... Como no puede hacerlo un jabón regular... Después de usar Lemisol... La mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma... Durante todo el día... Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida... Usa siempre Lemisol... Nuestro mejor aliado... Lemisol... Porque la mujer... Debe cuidarse... Búscalos en su mercado favorito... Licenciada María Mercedes Ortiz... Alcaldesa Municipal de Salcedo... Estudió Derecho y obtuvo un Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas... Del Instituto Universitario Ortega y Gasset... De la Universidad Complutense de Madrid... Fue directora ejecutiva del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles... Saludos, hola... ¿Cómo está? Un placer... Gracias igual... No se siente... Adelante... No se siente... Y gracias... Alcaldesa... Agradecerle... Presentarle... Por la gran labor que usted está desarrollando... Y que la destaca... Hemos tratado de asumir en el marco del compromiso... Que hemos asumido en favor de nuestro pueblo... Y nosotros hoy somos el centro de la atención de la República Dominicana... Y queremos recibir a cada uno de los visitantes... Vamos a doblar a mano derecha... A cada uno de los visitantes... Porque sientan... A la izquierda... Ok... Que sientan el calor... De la gente de esta provincia laboriosa... Aquí vamos a ver... Lo que es el mural de los sueños... Es un tema obligado... Eh... De venir a la provincia de Hermanas Mirabal... Porque esa es nuestra marca... Como municipio... Las mariposas... Si desea tomarse una foto... Le invitamos... Sí... Ellos... Vamos nosotros a desmontarlo aquí mismo... Sí... Para... Para verlo... Conocerlo... Esto es... Este es el mural de los sueños... Aquí está plasmada nuestra marca como provincia... Cada una de estas mariposas... Pues la hemos plasmado para que nuestros visitantes... Pues puedan... Pues llevarse... Un recuerdo de esta tierra... De murales... Cuna de las mariposas... Bueno alcaldesa... Salcedo como municipio... Tiene características de que su comunidad... Es muy integrada... Es muy integrada... Es muy integrada... Entonces... Hemos logrado que Salcedo vuelva a recobrar... Su característica de ser el municipio cabecera... Porque aunque hemos sido toda la vida el municipio cabecera... Habíamos perdido el tema de la integración... De la visibilidad... Es correcto... Sin embargo... Nosotros hemos logrado en dos años rescatar la fe... La esperanza... La moral... Levantarla del Salcedense... Sí... Porque acuérdate que aquí nosotros salimos de la noticia... Por la huelga que se hacía... Correcto... Entonces... Nos hemos convertido... Inclusive en un paradigma... De que los demás alcaldes... Comparten con nuestra alcaldesa... Yo quiero hacer lo que usted está haciendo en Salcedo... Sí... ¿Y esta al eso? Este es el polideportivo... Sí... Ya... Del municipio... Ahora tenemos el polivalente... Que es una instalación la más moderna... Ya que hay en el país... Pero este... Fue remozado ahora... Por el Ministerio de Deportes... Para los Juegos Nacionales... Esta es la comunidad de los mangos... Este es el concepto del que te hablaba... De verdad... Sí... Puedo doblar a la izquierda... Muy interesante... Hay que destacar... Que eso que expresaba sobre la... El... El... El poder fortalecer... La identidad... De la... No solamente del municipio... De las provincias... De las provincias... Porque... Un ejemplo... Los detenares... Se identificaban con San Francisco... Muy pocas... Muy pocas... Villacapia se identificaba... Con la Vega... Y Salcedo con Moca... Y Salcedo con Moca... Entonces nosotros como... Como población... Pues ya no vendemos como una marca integrada... Ya hay una integración... Sí... Entonces ahora partimos hacia el Liceo Científico... Que es una de las cosas... Pues mucho más... Extraordinarias... Que podemos mostrar... Como una marca provincia... Es el primer Liceo Científico del país... Y en América Latina... Pues somos un modelo... Pero no obstante... Es una marca provincial... Porque tiene una característica... Los centros... Los distritos educativos... Pues están divididos... Están divididos por municipios... A nivel nacional... Sin embargo... Aquí... Tenemos una experiencia provincial... Donde tenemos estudiantes de Salcedo... De Tenares... De Villatape... De la parte alta de nuestro pueblo... Entonces... Es un tema que hay que visitarlo... Que hay que verlo... Y hay que resaltarlo... Para ver si se multiplica... Así es... Pero realmente eso es lo que... Debe hacerse en el país... Ayudar a que esa juventud... Tenga... Esa fortaleza... Pero si te fijas... Y con un denominador... En cada una de las comunidades... Independiente de lo vulnerable... Que sea o no... Es el tema de ver la limpieza... Salcedor... Un pueblo... En donde la gente sacaba la basura... En su casa... Donde no había horario... Donde no había compromiso... Sin embargo... Sin importar la hora y el día... Vemos que hoy es un sábado... En donde hay rutas... Que no tocan hoy... Sin embargo... La gente asume el compromiso... De mantener... Pues limpio el frente de su casa... En la medida de las posibilidades... Y los días que no tenemos los barredores... Del ayuntamiento... Pues vemos como... Aún se mantiene limpio el pueblo... Porque hay un tema de una constancia... De una periodicidad... Pero sobre todo... De un compromiso de la gente... No hay forma de que... Un ayuntamiento... Pueda mantener un pueblo limpio... Si la gente no asume... Pues el compromiso... De mantener su entorno... Si no es la cooperación... Y la voluntad de los ciudadanos... Puede ver cada poste de luz... Que está pintado con murales... Alusivo a lo que nosotros como provincia... Pues queremos vender... Y como municipio de Salcedo... Aquí estamos llegando... A lo que es el... Liceo científico... Miguel Canela Lázaro... Es el primer liceo científico... Del país... Y en América Latina... Somos... Un ejemplo educativo... ¿Quién fue... Miguel Canela Lázaro? Esta era la zona franca... De Salcedo... Entonces... En virtud de la situación... Que han vivido la zona franca... En el país... Un equipo de hombres y mujeres comprometidas... Pues... Eh... Tuvieron la iniciativa... De proponer este gran proyecto... Y poco a poco... Pues se fue convirtiendo... En el proyecto más importante... Que tenemos en la provincia... En materia de desarrollo... Y... En toda la competencia... Que han ido nuestros estudiantes... Pues... Han ganado el primer lugar... Y ahí... Podemos... Cuando entremos... Ver alguna de las cosas... Que próximamente serán... Eh... Le entregarán el premio a la excelencia... Esto que está aquí atrás... Es un proyecto con el que se ha participado en la NASA... El año pasado se participó... Oigan... En la NASA se participó con este proyecto... Este es el proyecto del rover... Que consiste en la construcción de un auto... Eh... Este fue el modelo del año pasado... Este año se está trabajando en otro... Gracias... Alcaldesa... Vamos... Un placer... Porque de verdad para nosotros... Ha sido más que emocionante... Un aprendizaje... Y saber... La fortaleza que se tiene... En la comunidad de San Juan... Lina Bel González Duarte... Directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer... Presidenta del Fondo Solidario con Víctima de Violencia... Hola... Saludos, Lina Bel... ¿Cómo estás? Bien, bien... Gracias a Dios... ¿Qué bueno? ¿Por favor? Sí, claro... Bienvenida... Vamos... Muchas gracias... ¿Hacia dónde vamos? Vamos al Bosque de la Mujer... Pero antes quiero mostrarte... Algunas de las instituciones de nuestra provincia... Hermanas Mirabal... Que trabajamos a favor de los derechos de las mujeres... Y grupos vulnerables... Las mujeres aquí en la provincia de Hermanas Mirabal... ¿Se destacan? Así es... La mayoría de las instituciones de nuestras provincias... Están encabezadas por mujeres... Tenemos como provincia... Diferentes programas e instituciones... Que han surgido con un fin particular... En procura de garantizar derechos fundamentales... Vamos a pasar por el Centro Jurídico para la Mujer... Que es una institución que surge en el 95... Como un programa de la Oficina Provincial... Para el Desarrollo de la Mujer... Pero que luego adquiere autonomía propia... Y de donde se está impulsando en nuestra provincia... El primer programa de representación legal a víctimas... Que está aquí a nuestra derecha... Aquí nosotras asistimos jurídicamente... A todas las mujeres que necesitan... Un acompañamiento legal en el tribunal... Hasta obtener una sentencia firme... Ah, pues un gran apoyo... Así es... Este programa es un programa mixto... Cuenta con el apoyo de la Procuraduría General de la República... Y el Ministerio de la Mujer... Nosotros tenemos la particularidad, Fabio... Como provincia... Que todas nuestras instituciones... Cuentan con el apoyo... Y dentro de sus consejos... Participan las autoridades locales... Eso garantiza la sostenibilidad de nuestros programas... Muy importante... Porque realmente... Aquí está el Centro... El Centro de Detección a la Víctima... Eso es un centro... Donde funciona la unidad de violencia... Sexual y delitos... Contra la violencia de género... De la Procuraduría General de la República... Pero en nuestra provincia... Es algo más integral... Donde forma parte... Las organizaciones de la sociedad civil... Las autoridades... Con la Procuraduría General de la República... Donde tenemos el médico... La psicología forense... Las trabajadoras sociales... Y un equipo de personas... Que acompañamos... Y realizamos sus visitas domiciliarias... Y hay... Es una comunidad donde... Se le da una protección a la mujer... Y eso evita... Esos traumas sociales... Esos problemas... Me imagino que se incide... En el número de... De casos... En la provincia... Si nuestra provincia... Es una provincia... Con una cultura de denuncia... Porque las mujeres... Están informadas... Y saben... Cuando se le está vulnerando... Un derecho... Que eso es fundamental... Que ellas reconozcan... Cuando... Se le violan... Sus derechos... Y dentro de esto... Para que las mujeres... No eviten... El tema de... De desertar... De desistir... A una querella... Nosotras hemos creado... El año pasado... El Fondo Solidario... Con Víctimas de Violencia... Esto consiste... En otorgar... Un empleo temporal... A una mujer... Víctima de violencia... Que busca apoyo... Pero que por la situación... De la dependencia económica... Pues se ve en la obligación... De desistir su caso... Porque el principal proveedor... Pues al ser el marido... Ella no tiene con qué... Mantener a sus hijos... Ni mantenerse ella... Y con este pequeño programa... Nosotros vamos a poder... Aportarla... Insertarla... Al campo laboral... Con tres meses... Pagado por el proyecto... Y después... Si los empresarios... O empresarias... Las instituciones... Donde las insertamos... Deciden contratarlas... Pues ya hemos pasado... Un pequeño proceso... De capacitación... Y sensibilización... Con su agresor... Para desmontar... Esa conducta machista... Y violenta que tiene... Bueno señores... La verdad que aquí... En la provincia... Hermanos Mirabal... Y principalmente... En el municipio de Salcedo... Estamos viendo... Cómo la comunidad... Se integra... Y asume... Un papel protagónico... Y responsable... A la vez... O sea... Un sentido de responsabilidad... Social... Con sus comunidades... Así es... Nosotras como provincia... Hermanas Mirabal... Tenemos un problema... Y es que la violencia... Es un problema de salud... Es un asunto de educación... Es un caso de justicia... Pero es una responsabilidad... De todos y todas... Erradicarla y prevenirla... Y como ciudadanos y ciudadanas... Comprometidos y comprometidas... Pues cada quien... Desde las diferentes instituciones... Aportamos un granito de arena... Para poder disminuir... Los altos índices de violencia... Y erradicar... Todo tipo de violencia... Y discriminación... En contra de las mujeres... Mira... Ese es el tipo de detalle... Que nosotros queremos destacar... En este espacio... Y a ver... ¿Por qué? Porque realmente... Uno se lleva mucho... De... Lo espectáculo... O sea... Lo espectacular... Y lo tradicional... Sin embargo... Proyectos como estos... Son... Elementos... Para... Seguir multiplicando... Y apoyar... No solamente... Aquí en Salcedo... Sino a nivel nacional... En un año... Que nosotros... Tenemos que vivir... Contabilizando... Contando... La cantidad de mujeres... Que... Son víctimas de feminicidio... Y que son... Son tragedias... Que se nos van presentando... Estadísticamente... Año tras año... Sin embargo... Uno dice... ¿Cuándo superaremos... Esta situación? ¿Qué elementos... Estamos aportando... Para cambiar... Y transformar... Nuestra sociedad... Y evitar esos daños... Que se van... Eh... Presentando... Y... Lo asumen... Al final... Los huérfanos... Que van quedando... Y también... A la sociedad... Le duele... Claro... Y fíjate que nosotras... Hemos iniciado... Hace unos tres meses... Una campaña... De movilización social... No más garantías económicas... En los casos de violencia de género... ¿Por qué? Porque... Si una mujer... Va y pone una denuncia... Ella debe sentirse... Y debe ser... Realmente protegida... Por los organismos de justicia... De nuestro país... Pero ¿Qué pasa? Cuando en el centro de atención a la víctima... Se hace un proceso... Nosotras con mucho esfuerzo... Empoderamos a las mujeres para que denuncien... Luego en el poder judicial... ¿Qué se hace? Se le impone una garantía económica... Poniéndole precio... Al dolor... Al sufrimiento... A los golpes de las mujeres... Ah... Que hay un pleito en el parque... Coincidencialmente la botella... Se le pega a la mujer... Pero antes tuvieron un inconveniente... Un problema... Entonces... ¿Qué acontece eso? Que las mujeres están en mayor riesgo... Sus hijos y sus hijas... Están en mayor riesgo... Y... Imponiendo una prisión preventiva... Vamos a prevenir un feminicidio... Porque ese hombre... Con el sistema de reforma carcelaria... Que tenemos en nuestra provincia... Podemos trabajar con ese agresor... Dentro del programa de reforma... Y la unidad de salud mental... Comunitaria... Que existe en nuestra provincia... Pero... Se le impone una garantía económica... ¿Qué va a hacer? El hombre aún no se le ha ido la ira... Todavía está mucho más enojado... ¿Y qué es lo que va a acontecer? Que va a continuar agrediendo... Ahí con más fuerza y energía... Porque él va a tener dinero... Para él poder salir nuevamente... Y no va a tener un régimen de consecuencia per se... Pero el sentido económico en sí... No es una... No es en sí... El castigo... Que realmente se debe tener... El castigo debe ir mucho más allá... Que el pago... Que el pago... Realmente... Lo sufrimos... Cada vez que se tiene que vivir esa tragedia... Y que los medios de comunicación... Lamentablemente... Nos lo tienen que presentar... Entonces... Es algo que uno quisiera... Buscar la forma de transformarlo... Y llevarlo ya a una determinación... De que no ocurra más... Nosotros ya estamos llegando... Nosotros ya hemos llegado ya al Bosque de la Mujer... Es un oasis de tranquilidad y naturaleza... Como nosotras decimos... Es un sueño que se ha hecho realidad... Y los milagros existen, Fabio... Porque esto era un sitio abandonado... Por completo... Donde nadie quería venir... Donde el olor era muy desagradable... Yo recuerdo que cuando vinimos a comprar el terreno... Que está a la izquierda... Donde establecimos la casita de vigilancia... Como le decimos nosotras... La casita del Bosque de la Mujer... Nosotras lo hicimos con mucha ilusión... Y decíamos... No, pero aquí es un problema... Pero realmente aquí vienen a celebrar cumpleaños... Si tú ves, mira ese grupo que viene... A hacer secciones de fotos... Si quieres podemos ver los patitos... Hay muchas aves migratorias... Que vienen... Aquí se celebran cumpleaños... Y es un lugar que se ha transformado realmente... En un espacio de agregación social... Donde las familias vienen a compartir... Una muestra de esos que tú ves... Que hay una sección aquí de fotos... Tuve el traje allá... Parece una novia de blanco... Y tenemos una exposición del artista Wandi... Que ha ganado premio incluso en Suiza... Segundo de Casillas... Con tallado de... Me parece que sí... Con tallado de madera... Que es muy interesante... Si tú quieres con el vehículo... Incluso puede pasar hasta allá... A ver los patitos... Vamos a desmontarlo... O vamos a bajar... Estamos entrando a uno de los senderos... Que nos lleva a la casita del Bosque de la Mujer... Nosotros gracias al apoyo del Ministerio de Deportes... Pues construimos esta casita de protección... Donde nuestro guardaparque... Nuestro militar... Pues duermen ahí... Para mantener la seguridad del lugar... Y también... Con un columpio para los niños y las niñas... Para el esparcimiento... Nosotras inauguramos esta casita en el 2014... Con la presencia de la Vicepresidenta de la República... Y desde entonces hemos ido embelleciendo los senderos... En las medidas de las posibilidades... Y nada... Es parte... De... De este gran programa... Que no solamente incluye los lagos... Sino también el Bosque... Y su casita de protección... Donde niños de los SCAO... Y niñas del Liceo Científico... Pues vienen a acampar... En casa de campaña... Toda la orilla de... Y alrededor de la casita... Una casita tradicional... Pero muy... Muy bella... Y como todo lo de nuestra provincia... Es remozada con... Una mariposa... ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Ustedes ven señores... Podemos seguir transformando las cosas para bien... Y que la humanidad la podamos disfrutar... Y que todos con un sentido comunitario... Podamos seguir contribuyendo... De verdad, Linabel... Que para nosotros ha sido un placer... Darte las gracias... Por enseñarnos tanto... De esta comunidad... Y... Apoyarlos... Y fomentar... Este tipo de trabajo de ustedes... Que para nosotros es un compromiso más... Así que... Te agradecemos... Y nosotros vamos... En otra oportunidad... A seguir conociendo... De nuestro país... Y de las cosas positivas... Que aquí se están implementando... Muchísimas gracias... Por el compromiso realmente... De hombre en favor... De los derechos... Y esta lucha... Por la igualdad de oportunidades... Entre hombres y mujeres... Bueno... Vamos... Señores... Nos vamos... Nos vamos... Satisfechos... De lo aprendido... Y de lo vivido... De lo conocido... Hoy... Hoy... Sentimos mayor orgullo... De nuestras raíces... Y por qué no... De poder... Sentir la satisfacción... De visitar... Y ver cómo se están desarrollando nuestras comunidades... Podemos decir... Que Salcedo es un ejemplo... A tomar en consideración... Para... El desarrollo comunitario... Yo felicito a esta comunidad... Por el trabajo que está haciendo... Y por el gran sentido de lucha... Que siempre... Han reflejado... Y han presentado... Felicidades... A la provincia de Hermanas Virabal... Que en otra oportunidad... Sigamos poder... Disfrutar... De esta hermosa provincia... Del Cibao Central... Vamos...